...comunicado que acaba de salir hace algunos segundos por parte de la AMA de los árbitros profesionales asociados y manda el siguiente mensaje a toda la opinión pública, están de acuerdo y aceptan y manifiestan su respeto total a la adición del TAS, entendemos que este organismo internacional falló estimando las pruebas ofrecidas por las partes y la nula defensa de la comisión de árbitros del FMF y para concluir, dice que ante el evidente desacuerdo con el presidente de la comisión de arbitraje Héctor González Iñárritu, manifestamos nuestra desconfianza para trabajar en sinergia con quien en esencia no solo faltan las obligaciones que su cargo le confiere, sino que también falta el principio básico de no violencia y respeto que debe prevalecer en el terreno de juego.